Cuando me bañé por primera vez en la playa de Bolonia, supe que el mar teníamos que protegerlo, igual que protegemos nuestra casa. Ahora trabajamos para protegerlo. En cuanto visité el río Llobregat por primera vez, supe que tenía que dedicar mi vida a protegerlo. Ahora trabajamos para proteger los ríos. Creo que siempre he sabido que la montaña iba a ser mi vida. Ahora trabajamos para protegerla junto a todos los que la vican. Pero no estamos solos. ¡Suscríbete al canal!